¡Póngase de pie! Y el que me manda de pillo Y yo, ¡meo! Yo no digo mal esto Menos mal que de uso de lo Yo hice así ¡Ay Dios mío! Y de momento Viene esa mujer y me entrega Y cuando me entrega esto Escucha bien Dios me dice, te dije Que estamos aquí Ahora, yo pensamos gente con guindalejo Escucha bien ahora Amájate bien la falda Y ponte bien el pantalón Habían africanos allí con guindalejo Con pantalla, cadena, pantalones Maquillaje, uñas postizas Una cosa postizas Las pestañas postizas Unas pelucas, unas cosas así Y yo dije, Dios mío, yo voy a practicar aquí Dios mío, ¿qué es esto? Y oigo la voz de Dios Que me dice Este pueblo es mío Yo lo voy a limpiar Alaba a Dios ahora Dios tiene una sola palabra Dios quiere que su pueblo sea santo Como él es santo Me llevó a los africanos para decirles que se quitaran todos los quintalejos Alejo Gloria a Dios ¿Sabe qué dijo la pastora? Hoy está estudiando capellanía Tenemos una capellanía que Dios nos permitió abrir Está en Filadelfia Está en Filadelfia Florida próximamente En Naples Puerto Rico Añasco Fajardo Canadá Alaba a Dios Y los africanos Y los africanos dicen Yo también capellania Y me dice ella Cuando me manda a decir Me mandó a decir Dile a la hermana Rosa Pérez Que ahora Yo pongo la mano Sobre mis ovejas Y se cae para atrás Dile a la mano Rosa Pérez Que ahora yo hago así Y ellos oran conmigo Dos horas Dile a la mano Rosa Pérez Que nosotros nos conocíamos a Dios Ahora ¿Cómo es posible que a Dios le dice a ellos que se limpien? Y los que estaban limpios Se están volviendo pejitos trames Ay, 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 ay No siga escondido en ese bagaje Pensando en esas ideas Que te van a llevar A las bailas del infierno A mí Dios me quitó el pantalón Me quitó las pantalones Me quitó la cabeza Yo era rubio Tenía highlight Era una diablo Una manidosa Y Dios me dijo Te voy a llevar a pueblos grandes y pueblos pequeños Pero irás en santidad ¿Cómo es posible que ahora te dicen? Quítate la falda y ponte el pantalón No, 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 no No me mire de medio lado ¿Quién va a predicar esto? Dios es santo Y su pueblo es santo Ay, lo mal que es esto, papá Ay, lo mal, ay, lo mal Ay, lo mal Tienes que volver Al principio A lo natural Como Dios te hizo Como Dios te formó Gloria a Jesús, aleluya Dios es santo Aquel pueblo Aquella africana Le dijo a ellos Aquí tiene que haber un cambio Para oír la voz de Dios Para sentir a Dios Y estar teniendo experiencias con el Espíritu Santo Eso fue lo más Ay, avance Eso es lo más hermoso que me ha pasado en la vida ¿Sabe qué me dijeron? Te vamos a llevar al Congo Nosotros somos los que vamos a pagar todo Y yo le dije Yo lo sé Porque Dios me lo reveló antes que tú me lo dijeras ¿Cómo? Cuando llegué en aquella silla ¿Sabe lo que hizo? Se sentó en la silla mía A ver si cogió la ilusión Yo le dije Igualito como ustedes Igualito Usted sabe lo que estamos hablando y diciendo Santo Dios tiene que volver A sacudir el trigo Dios tiene que limpiar su trigo Dios va a limpiar su pueblo Y si han metido unas influencias de esas Y estás escondido en ese bagaje Pensando que así se va a llenar la iglesia Déjame decirte algo Aquellos que no conocían la verdad Los últimos serán los primeros Y los primeros serán los últimos Cuando fui a Portugal a predicar Me dijeron Usted es una India Yo le dije Bueno sí Nos despreciaron No dejan una mujer predicar Escucha bien En Portugal No dejan una mujer predicar Y a mí me dieron La parte Al frente Y yo le dije A Dios ¿Qué hago aquí? Y Dios me dijo Dile que los últimos serán los primeros Yo le dije ¿Cómo? Ellos fueron los que trajeron la verdad Los peregrinos que fueron a nuestra tierra ¿Se acuerdan? Y ahora nosotros Somos los que tenemos que volver a ellos A decirles Que vuelvan a la verdad Porque la verdad Les hace libre Vienen vino En pantalones cortos Están en el altar Y yo le dije ¿Sabe una cosa? Yo soy india Soy negra Y soy española Y yo le dije ¿Y de dónde salieron ustedes? Alaba a Dios ahora Dile por aquí atrás Y tu abuelo ¿A dónde está? Alaba a Dios Ay, adora Levante esa mano y adora a Dios Levante esa mano y adora a Dios Vamos, levante esa mano Levante esa mano Para que usted sepa Con todo lo que yo me tengo que enfrentar en la vida Esto no es hermanita No, hermana Aquí hemos dejado el pellejo Aquí yo he sabido recibir Como dijo el apóstol Pablo He sabido recibir bendición Y he sabido recibir Contrariedades Problemas Situaciones Pero eso no me ha quitado a mí El predicar la verdad de Cristo Es una cosa hermosa ¿Sabe lo que me dijo una portuguesa? Cuando yo salí a la puerta me dijo Usted Persona humilde Recibí palabra Nosotros aquí Sentados ¿Sabe aquel esculto de ellos? A las nueve de la noche Salen a la pie Después que comen y beben vino Y Dios me dijo Vete y dile Que no quiero Que hay gas Que beban más vino En lo cual hay disolución Alaba que te lo diga a ti Para que tú vayas a decírselo a ellos Que esa es su tradición y su cultura Por poco salgo a Petra A mi esposo en Filadelfia Un hombre le escupió la cara ¿Sabe qué le hizo? Limpiarse Ya se ha dicho que usamos pañuelos Regálenos pañuelos Se limpió Y siguió predicando a Cristo Novia hermano Novia hermana Y usted dice que las tribulaciones de ustedes Son más grandes No mi hermano Dile que está a tu lado Mira Nos sigues escondidos en ese bagaje Nos sigues escondidos en esa excusa Ay que yo Mira esta hermana Cuando ayer llegamos La primera que Dios la ministró fue a usted Y Dios le dijo Yo soy el que te opero ¿Cuántas operaciones usted tiene encima? Yo soy el que te opero Amén Tenía cinco operaciones en el palco Pero ayer el Espíritu dijo Le dio la mano Los que estaban aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están los que estaban aquí? Le dijo Yo soy Yo soy el que te opero Alaba la gloria de Dios Yo no la conozco Ella no me conoce Pero el que está dentro de mí El que está dentro de ella Lo conoce Ay levanta esa mano y adora La gloria de un Dios vivo Y de poder El Espíritu Dame estimado El Espíritu Oh poderoso tú eres Pero si yo me sigo escondiendo en el bagaje De lo que me hicieron De lo que me hicieron allá De lo que me pasó De aquello De aquello No voy a servir para nada En otras palabras te lo dijo Dice que de momento cuando llega allí Saúl Le dijo Mira todo esto que tú estás leyendo Va a ser para ti Para mí Mira al mismo tanto Que le dijo todo sobre el reino Y cuando llegó a la casa Que le dijo Mira la salna Pide cuidado Dile a tu papá que están Pero escucha bien Vas a llegar a un collado Y es un collado